Están en la pista, quieren otra vez las caderas, una última vez queremos llevarnos la mejor impresión de aquí, de Kutsamala, de Kutsamala Guerrero. Muchachos, vamos saliendo del tubo, dice... Y tubo, 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 abajo, 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 abajo. Y como se mató un gusano, y como se mató un gusano, y como se mató, se mató así, se mató así, se mató así, se mató así, se mató así. Y murego ya no muere, y murego ya no muere, y murego ya no muere, y mure, y mure, y mure, y solo. ¡Ay, qué veo! ¡Qué bonito! Ya las chicas, las chicas ya están bien ambientadas ahí en la pista. Antes de despedir este tema, queremos presentarles a nuestro baterista. Es un orgullo presentarles a nuestros compañeros de la presentación. Pero esta noche les toca el baterista, que va a dar todo por ahí en la pista. Y queremos que las chicas en la pista lleven las caderas bien sabrosos. Al ritmo de la tarota, al ritmo de los tambores. Esta noche, les presentamos de nuestra bomba, ¡El Mulleco! Y dale, muñeco, la, y dale, muñeco, la, acabala, 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 acabala. Y suena esa batería, eso, 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 eso. Y que suenan esos timales, y que suenan esos timales de esa tarota. Suena, suena, suena. ¡Felicidades a todos los parejitos que se nacieron a la fiesta! Rápidamente vamos a continuar con este tema, vamos a terminar este tema. Es un tema original de Cabildo. Se llama, ¡Baila! ¡Baila el tubo! ¡Baila el tubo! Y que se movía, y que se movía, una chica hermosa que de veras se movía. Y en la vida y para danza, toda la llena se va, baila, gailaba, y su cuerpo sin parar, sin parar. Y como se movía, y como se movía, baila el tubo, 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 baila el tubo, tubo, tubo. Y como se movía, y como se movía, y como se movía. ¡Baila el tubo, 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 tubo! ¡Baila el tubo, 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 baila el tubo, tubo, tubo! ¡Baila el tubo, 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 tubo! Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Eres muy triste heredando a mí, quietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste, quieta linda Creo que me tienes en hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y anda pues, quietita linda Y échale camino ¡Suscríbete al canal! No tengo culpa de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pase muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi rango ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa vez pa' que te acuerdes y me andas Si me hubieras aceptado cuando vienes comenzando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita está besando Tal vez estabas doyendo cuando sigues pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado cuando vienes en la calle Me ando de rastro besando, no le lastima a nadie Si me hubieras aceptado cuando vienes en la calle Si me hubieras aceptado cuando vienes en la calle